Ya lo me amé, lo niña, ya lo me amé, lo mar. Ya lo me amé, lo niña, que me quiero huir deita. Que me quiero huir deita. Ay, la, 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 la. Este liñado luceiro vai tan dando que eu xa vou. Ay, me dando claridade La luna ya se acabó La luna ya se acabó Alúmea me lo niña, alúmea me lo nare Alúmea me lo niña, que me quiero ir de itare Que me quiero ir de itare Esta línea do lucero, va tan dando que yo ya voy Alúmea me lo niña, que la luna ya se acabó Que la luna ya se acabó Alúmea me lo niña, alúmea me lo niña Esta línea do lucero, va tan dando que yo ya voy Ven, dame claridad Este es el amor Las estrellas corren, corren, todas no en la carrera Así corren los amores, da tu amante para mi Esta línea do lucero, va tan dando que yo ya voy Este es el amor Alúmea me lo niña, alúmea me lo nare Alúmea me lo niña, alúmea me lo niña, alúmea me lo niña, alúmea me lo nare Alúmea me lo niña, alúmea me lo niña Alúmea me lo niña, 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 alúmea me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!